Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es miércoles 17 de julio, todavía mantenemos el mercado en general en sentimiento de riesgo, o sea, hemos visto el dólar estar cayendo, moviéndose nuevamente a acciones de baja capitalización y cripto, Bitcoin en general ha mantenido soporte después de retomar la línea de tendencia. ¡Oh, Dios mío! ¡Randy Orton! ¡Plova la casca! Es algo distinto a lo que hemos estado viendo con la bolsa, que la bolsa sí se encuentra más parabólica. Hoy estamos básicamente retrocediendo a ese ángulo de ataque. Podemos mantener la línea de tendencia. Esto es algo muy normal, ir cada vez en un mercado alcista volviéndonos más parabólicos y las primeras señales de alerta sería estar rompiendo esta línea de tendencia. Una manera de manejar el riesgo, si se está en largo en el SP500, en este ETF, SPY, por ejemplo, y habrán otros como en el caso de Nasdaq, que últimamente Nasdaq está más débil, puesto lo que hemos visto es que las personas han estado tomando ganancias en Meta, Tesla, Microsoft. Eso es lo que yo personalmente he estado haciendo también, moviéndome a otros sectores, principalmente cripto. Entonces claramente vemos que los ganadores ahora son IWM, que de hecho tuvo el breakout al alza. Berkshire Hathaway, también el fondo de Warren Buffett, está rompiendo al alza. El sector financiero también está rompiendo al alza. Entonces estos son los movimientos en donde podemos considerar que los sectores que ahora van a estar ganando son principalmente estos. Oro también se encuentra en nuevos máximos y Bitcoin está recuperando la línea de tendencia. Una manera de manejar este riesgo, como menciono, es si tenemos el breakdown de esta línea de tendencia, es colocarse en cash. Yo personalmente prefiero ir vendiendo porcentajes de acciones en estos puntos y después, si vemos retrocesos, volver a acumular. Pero como estamos mencionando hace unos días, en julio, en este mes, vemos que generalmente se generan topes en el mercado. Más cuando son años de elecciones, podemos ir retrocediendo, lateralizando hacia las elecciones, que serían en noviembre. Y después, usualmente después de eso, vemos crecimientos otra vez. Si se mantiene los datos históricos, eso es lo que podemos esperar este año. Pero al final de cuentas, si vemos que acciones están en puntos altos, que es lo que estábamos mencionando, como por ejemplo Tesla llegó rápidamente a las metas, no es mala idea estar tomando ganancias en resistencias. Todas, cada acción tiene que analizarse por su cuenta. En ese caso, VIX está rebotando de soporte. Claramente hoy estamos viendo a la bolsa retroceder. Es normal ver a VIX levantarse. No podemos considerar que es por una noticia específica. Hoy no hemos visto reportes de ningún tipo que sean muy relevantes. Lo que el mercado va a estar esperando ahora, principalmente en la siguiente reunión de la Reserva Federal. Siempre podemos estar viendo Unemployment Claims para ver qué tanto está aumentando el desempleo, que claramente tiene una tendencia al cista ahora. El desempleo sigue aumentando. Core PCE, que sería el otro viernes. Y la más importante de todas las noticias o reportes o eventos sería la decisión de las tasas de interés, que sería el 31 de julio. Y mientras vemos a la bolsa retroceder hoy, también a la línea de tendencia Bitcoin, que retomó la línea de tendencia, está retrocediendo. Hizo un intento de validar el día de ayer. No llegó exactamente ahí. Podemos considerar que estamos arriba. Retomamos la línea de tendencia. La mejor señal, eso sí, siempre es verlo en temporalidades más altas. Queremos un cierre de la vela semanal por encima de los 63 mil como la mejor señal posible. Actualmente estamos en los 64 mil, pero quedan todavía cuatro días de la semana para tener esa señal. Así que es muy probable, en mi opinión, que lateralicemos por acá un poco, que validemos la línea de tendencia, que creemos ese soporte, esa validación en los 63 mil, 62 mil incluso. Pero idealmente un cierre de la vela semanal por encima de los 63 mil, por encima de lo que serían estos cierres anteriores, sería acción del precio alcista. Significa que los alcistas han ganado estas últimas dos batallas y estamos cerrando por encima de sus puntos anteriores de todo el fake out. A la vez vemos el rechazo de USDT. USDT ha sido rechazado de lo que fue esta línea de tendencia. Por un momento quiso retomar. Fueron etapas de manejo del riesgo, de estar pendientes y no íbamos a validar por encima. Y ahora sabemos claramente que fue un rechazo. Se combina muy bien con el dólar continuando la caída. El dólar se encuentra ahora siendo mínimos menores. Y probablemente vamos a ir a visitar esta etapa del rango. Durante esta etapa significa el risk on. Sí, claramente hoy estamos viendo un retroceso. Pero en velas semanales estamos viendo que mientras el dólar caiga, las personas van a asumir mayor riesgo en los mercados. Y por eso en general hemos visto criptos subir y también acciones de menor capitalización. Para los que me están siguiendo en las últimas posiciones, que fueron principalmente en SEI, en Avalanche y en Optimism, considero que ya estamos cerca, al menos para los primeros puntos de toma de ganancias. Optimism sería cerca de los 2 dólares, siempre un poco antes. Esto lo voy a estar anunciando dentro de la comunidad privada claramente. Avalanche sería cerca de los 30. Un poco antes también es mejor ir tomando ganancias en los 29. Y en el caso de SEI sería cerca de los 0.37. Pequeños porcentajes porque nuevamente creo que estamos marcando fondos en muchas de estas antes de tener continuación. Y eso lo podemos ver también en Total2. Mencionábamos también dentro de la comunidad privada si Total2 retomaba este soporte, que ya lo hizo exitosamente. Probablemente vamos a estar viendo ahora una nueva etapa, concluyendo lo que sería este retroceso. Un clásico retroceso ABC. En este caso A, B y C estaría haciendo este fakeout para retomar. Probablemente podamos validar antes de continuar y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Una de las señales alcistas que son más importantes a largo plazo, claramente no al corto plazo, es el hecho que Tether sigue imprimiendo, sigue activando la máquina de imprimir dinero. Pero hace poco imprimieron billones de dólares nuevamente y estamos haciendo un nuevo máximo. Durante estas velas semanales fuimos viendo el retroceso de Bitcoin a los 53 mil y ahora estamos haciendo un nuevo máximo en Tether. Así que es muy probable que si continuamos este patrón, Bitcoin podría estar haciendo un nuevo máximo también, puesto que el dinero sigue inyectándose en el mercado de cripto, Tether sigue imprimiendo y se estaría colocando nuevamente, ya sea en Bitcoin o en diferentes altcoins. La mejor señal nuevamente, no quiero adelantarme nada, es el cierre de esta vela. Las posiciones que tomamos en largo hace varios días, que fue principalmente el sábado, todavía estamos arriba en estas. Simplemente entender que podemos retroceder a validar la línea de tendencia. Eso puede pasar en los siguientes días. E idealmente el cierre de la vela para el domingo tendría que ser encima los 63 mil como la mejor señal. Si lo tenemos por debajo de los 63 mil, tendríamos que ver si estamos manteniendo el soporte de la línea de tendencia, que nuevamente por el momento lo estamos haciendo. Tendríamos que ver si estamos encima de los 62 idealmente también. Es imposible para mí mencionar todas las altcoins que a ustedes les interesa. Obviamente menciono algunas que se encuentran en mi portafolio. Veo en los comentarios algunas que mencionan, pero algo que está pasando actualmente interesante es el caso de Ripple. Esta la hemos estado acumulando dentro de la comunidad. Lo que está anunciando fueron diferentes puntos en los 0.55, luego más abajo en los 0.45. También rebotamos del soporte. Este soporte viene desde hace años y si replicamos lo que vimos anteriormente es una compresión para después un movimiento explosivo al alza. Probablemente ese movimiento explosivo ya sería más cerca de lo que sería un altcoin season fuerte, verdadero. Como saben, tenemos temporadas de altcoins cortas y después temporadas de Bitcoin. Cada vez que vemos caer USDT en dominancia es cuando vemos a altcoins estar ganando. Y cuando vemos USDT subir en dominancia es probablemente Bitcoin el que va a estar liderando por esos momentos. Últimamente en las últimas dos semanas hemos visto USDT caer y algunas altcoins han estado ganando. Y esa que es la que estoy mencionando, que es Ripple, que es interesante porque cuando estábamos acá obviamente todo el mundo consideraba que Ripple estaba muerto. Muchas personas consideran que Ripple está muerto porque tiene una acción del precio que es una compresión desde el 2017. Pero obviamente si no se ve la gráfica, uno únicamente estaría considerando que esto no ha hecho nada en comparación a Bitcoin o otras altcoins. Pero es porque está cerca de tomar una decisión e intentó hacerlo el día de ayer. Como puede ver, la vela semanal está en resistencia. Esto claramente no son puntos de compra. Actualmente la posición está en verde nuevamente, pero creo que podríamos tener ese breakout o simplemente retroceder y mantener esta compresión. Si hacemos esto, si esperaría comprar nuevamente en los soportes. Estos son puntos en donde si Ripple definitivamente empieza a tener el cierre, que marcándolo como lo tengo de esta manera, que sería con los cierres de todas estas velas, los extremos, sin la gráfica logarítmica, por el momento estamos teniéndose el breakout. De igual manera, tiene que ser un cierre semanal la mejor confirmación. Y si tenemos un cierre semanal y después un retest de lo que sería la línea de tendencia bajista, estos vendrían siendo buenos puntos, aunque no son los soportes. Igual son puntos interesantes para estar acumulando, porque probablemente ya estaríamos viendo un breakout definitivo. Y para Ethereum se espera que ahora el 23 de julio tengamos el lanzamiento de los ETFs. Si es así, probablemente tomaría un porcentaje de ganancias en Ethereum, porque usualmente podemos ver un evento de sell the news. Ya estamos viendo by the rumors y estamos cerca de una resistencia. Básicamente los 3500 es una resistencia para Ethereum, pero también estamos retomando la línea de tendencia alcista. Así que mientras mantengamos ese soporte de la línea de tendencia que estamos cerca de validar, podemos simplemente seguir subiendo al ETF. Eso sí, depende si se está invirtiendo o realizando trading. Si se invierte, pues creo que estamos en muy buenos puntos para sostener igual hasta que ya estemos en una etapa eufórica y Bitcoin superando los máximos históricos. Pero si es trading, obviamente es muy probable ver un retroceso en el lanzamiento del ETF, que podría ser el 23 de julio. Vamos a tener más noticias en los siguientes días. Recuerden suscribirse, déjenme un like, comentarios abajo, pueden seguirme en todas mis operaciones, portafolio, aprender trading paso a paso, en línea, con acceso de por vida, sesiones en vivo en ProPlanTrading.com. Les dejo ese enlace abajo, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente. Chao. Chao.